Hermanos, Dios quiere que usted sea misericordioso El Señor quiere que nosotros recibamos su misericordia Para que tengamos la capacidad de ser misericordiosos Si nosotros no recibimos la misericordia de Dios No podremos ser misericordiosos Recordemos hermanos Que solo aquel que es testigo de la misericordia La misericordia de Dios puede ser misericordioso Porque nadie puede dar lo que no tiene Hemos escuchado en la primera lectura Como los apóstoles realizaban muchas señales milagrosas Y prodigios en medio del pueblo Esos prodigios eran manifestación de la misericordia de Dios Hermanos, los apóstoles no tenían un Dios diferente Al que nosotros tenemos El Dios milagroso, el Dios amoroso Que predicaron los apóstoles Es el mismo que hoy también nos habla Y nos dice Todo lo que ustedes perdonen en la tierra Como hemos escuchado en el Evangelio También en el cielo Serán perdonados Hermanos, hoy es una fiesta Donde debemos agradecer al Señor Porque Su misericordia Es más fuerte Que todo pecado Quiero decirles ahora En nombre del Señor, hermanos Que no hay ningún pecado Que usted haya hecho en el pasado Que no Se ha perdonado Todos los pecados Dios puede perdonárselos Lo único que nos pide el Señor es Tener un corazón contrito Tener un corazón humillado Tener un corazón arrepentido Como aquella mujer Que entró Cuando Jesús estaba Con Simón Aquel Fariseo Y aquella mujer Entró De rodillas Y con sus lágrimas Dice la palabra Enjugaba Los pies de Jesús Esa mujer Descubrió en Jesús La misericordia Ese es el llamado Que ahora el Señor Nos hace en esta fiesta Que aprendamos A descubrir en Él La respuesta A todas nuestras necesidades Decir que Jesús Es misericordia Hermanos Es decir que Jesús Tiene lo que usted necesita Lo que yo necesito Decir que Jesús Es misericordia Hermanos Es decir Que Él Lo tiene Y lo puede Y Él quiere darnos Su amor Y su misericordia Me gusta lo que dice El libro de Proverbios Que la delicia De Jesús Es estar con nosotros Y eso se cumple En la Eucaristía Y en la Santa Misa Dios nos da Su salvación Dios nos da Su misericordia Y por el poder Del Espíritu Santo Se actualiza En nosotros Esa obra De salvación Hermanos Hoy tenemos Que sentirnos Muy dichosos Porque hemos Alcanzado Misericordia De Dios Jesús Ha resucitado Jesús Ha vencido Nuestro pecado Ha vencido La muerte Y nosotros Ahora Debemos Abandonarnos A su misericordia A Santa Faustina El Señor Le dijo Que su misericordia Es como un océano Cuánta agua En el océano Cuánta misericordia En el Señor Hermanos Y esa misericordia Será tirada Al abismo Al vacío Si usted No acepta La conversión Si yo no Acepto Mi conversión Toda esa misericordia No será Sino para que Después de esta vida Después de este Caminar terrenal Encontremos La condenación Porque el Señor Nos va a pedir cuenta De todo aquello Que Dios Nos concedió Como oportunidad De conversión Y no la aceptamos Hermanos Cuántas almas Se han perdido Por no haber Aceptado La misericordia De Dios Por no haber Aceptado Arreglar su vida Aquí en la tierra Arreglar Sus cuentas En su vida Espiritual Ante el Señor Porque estamos En el tiempo De la misericordia Así lo dice El apóstol San Pablo Pero también Vendrá el tiempo Del juicio Y en el tiempo Del juicio Ya no va a valer Que usted llore Que usted se arrodille Se rasgue Su vestidura Su corazón Ya no valdrá Porque ha pasado El tiempo De la justicia Cuando muramos Hermanos Viene el tiempo De la justicia Mientras estamos Aquí en la tierra Estamos en el tiempo De la misericordia Vean que bueno Es el Señor En la justicia Meramente humana Si alguien Se confiesa Culpable A la cárcel En la justicia Divina Si alguien Se confiesa Culpable Dios le perdona Así como aquella Adúltera Jesús le dice Donde están Los que te acusan Y ella le dice Se han ido Señor Jesús le responde Yo tampoco Te condeno Hermanos Recibamos La misericordia De Dios Y la misericordia De Dios En un primer momento Se manifiesta A través De El perdón De los pecados Somos dichosos Porque tenemos Los sacramentos Y el sacramento Que ahora florece Que ahora Nos cubre De luz Es el sacramento De la confesión Hermanos Hoy es el día De la misericordia Del Señor Hoy es el día Para agradecerle Al Señor Hoy en este día Tenemos que llenarnos De gratitud Y decirle Gracias Señor Por tu misericordia Hermanos Dios nos bendice Aún Cuando somos Pecadores Para que no Desconfiemos Jamás En su amor Para que nosotros Veamos En obras Que la misericordia De Dios Alcanza Hasta el más Miserable Pecador Y el gran Y el gran deseo De Dios Es que nosotros Le respondamos Con esa fe Y con esa entrega El Señor Le dice a Tomás Dichosos Los que creen Sin haber visto Le pedimos A la Virgen Santísima Que ella nos Permita Permanecer En las cosas Buenas Que no nos Cansemos De ese Esfuerzo De asistir A las misas Cada domingo De asistir A los sacramentos Con esa Frecuencia Que algunos Están haciendo Que no nos Cansemos De buscar El bien Hacia los demás Que no nos Cansemos De buscar Ser instrumento De Dios Para bendecir Al hermano La Virgen Nos ayude Para que podamos Descubrir al Señor En comunidad Esa es La otra Enseñanza Del Evangelio Dice la palabra Que aquellos Disípulos Estaban en comunidad Cuando se apareció Jesús Tomás No quiso Perseverar En un primer momento En la comunidad Tomás no estaba Cuando Jesús Se le apareció Hermanos Necesitamos Estar en comunidad Para ver La gloria De Dios Perseveremos En nuestras Comunidades Tomás Tuvo que Sufrir Ocho días De incertidumbre Por no Haber estado En comunidad En la comunidad Dios manifiesta Su grandeza Su amor Su ternura La Virgen Nos concede La fuerza Para vencer El mal Para dejarnos Amar Por el Señor Hermanos Tenemos una gran riqueza Hoy Es la fiesta Del encuentro De la riqueza Y la pobreza Y la riqueza De la misericordia De Dios Quieren volver Y hacer desaparecer Todas nuestras miserias Y llenarnos De su ternura Y de su amor Divino La Virgen Nos conceda La gracia De ser dócil A la llamada Del Señor Tenemos que ver